¿Eres adicto al celular? ¿Sientes angustia, estrés y desespero cuando el celular se te queda en la casa? Tranquilo, porque a continuación te voy a mostrar cuatro aplicaciones disponibles para iOS y Android que te ayudarán a combatir tu adicción. Para desufrir e iniciar lo más pronto posible, un diagnóstico personal. Una aplicación útil para esto es Checky, que registra cuántas veces al día tú desbloqueas tu celular. El conteo reinicia cada noche y te permite conocer tu comportamiento en periodos de tiempo determinados. Es decir, que aquí vas a conocer a ciencia cierta qué tan adicto eres. Para esta misma función también puedes usar Quality Time, que además de registrar cuántas veces desbloqueas tu celular, incluye informes detallados sobre las aplicaciones que usas con mayor frecuencia y el tiempo que inviertes en ellas. Además, te muestra gráficas de tu actividad para que monitorees tu progreso. Y si quieres dejar esta vicio de forma divertida, conoce PAUSE. Esta es una aplicación que te permite competir con tus amigos para ver quién puede durar más tiempo con el celular en modo avión. Para ver, para ver quién gira más. Otra opción súper divertida es PAUSE. Este juego consiste en plantar un bosque de árboles. Un árbol se planta cada media hora, siempre y cuando tú no utilices tu celular. Si lo haces, el árbol empezará a secarse. Un estudio de la Universidad de Filadelfia reveló que la dependencia hacia el móvil genera falta de concentración, afecta el rendimiento académico y tiene una influencia negativa en las horas de sueño. Así que pilas, la vida es mucho más que un celular. Afecta, afecta. Ay no, si era genera falta de concentración. Si te gustó este video, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!